Tengo alegría en mi corazón Y en su palpitar me va diciendo Que Unión Comercio es el campeón Y la afición lo va sintiendo Vamos con fuerza a cantar el gol Vamos a conquistar la victoria Quiero que se escuche nuestra voz Y que se escuche hasta la gloria Todos gritemos Comercio campeón Pongamos fútbol, garra y corazón El Alto Mayo y vibra de emoción Todos somos Comercio corazón Ahora yo te canto esta canción Eres orgullo del Alto Mayo Si te canto con el corazón Porque eres campeón de campeones Jugaremos la profesional La emoción se vive en todas partes Yo impongo a Dios su bendición Y así campeón hoy coronarte Todos gritemos Comercio campeón Pongamos fútbol, garra y corazón El Alto Mayo, el Alto Mayo y vibra de emoción Todos somos Comercio corazón Todos somos Comercio corazón Y te cantamos con amor Los periodistas, fotocarristas Te llevan en su corazón Los comerciantes, agricultores Todos te cantan con amor Y los obreros, los estudiantes Te llevan en su corazón Los transportistas, amas de casa Todos te cantan con amor Y en todo Nueva Cajamarca Somos Comercio corazón Todos gritemos Comercio campeón Pongamos fútbol, garra y corazón El Alto Mayo y vibra de emoción Todos somos Comercio corazón Todos gritemos Comercio campeón Pongamos fútbol, garra y corazón El Alto Mayo y vibra de emoción Todos somos Comercio corazón Todos somos Comercio corazón Todos somos Comercio corazón